Estamos todavía en proyecto ejecutivo, tenemos que tener todo el análisis de impactos de los ACVs, todo lo que implica ahí, obviamente es una ruta que es importante, que toda esa zona se detonaría de una manera importante. Ahí seguimos en el trabajo arquitectónico, en el trabajo de ingeniería. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado informó que está sobre la mesa el proyecto ejecutivo para remodelar el camino a Cristóbal Conol y el Carril 2000. Para poder nosotros ya estar en condiciones con el ayuntamiento de hacer lo que implique para desarrollar ese proyecto. ¿Qué probabilidades hay de que se desarrolle en esta administración? Pues sí hay probabilidades, nada más que yo ahí te comentaría después el anuncio y lo daría el ejecutivo. Ana Rosa Hernández retenía titular de la dependencia. Afirma que aún dependen de la suficiencia presupuestal para llevarlo a cabo. Sin embargo, reconocen las autoridades que es una zona de alto tránsito en la capital. ¿Era una inversión importante lo que se proyecta? Sí, sería una inversión importante, porque ahorita estamos estimando una escala, nada más estoy hablando de kilómetros, de dos kilómetros nada más de trabajo, y eso es un tema que implica una fuerte inversión, porque no nada más es el pavimento hidráulico o el concreto duelo, el tema asfáltico, sino nada más todo lo que son las raíces, las instalaciones, la red hidráulica y sanitaria, y todo lo que implica una vialidad de ese tipo. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.